muy buenas a todos estamos haciendo esta clase virtual así que vamos a grabar un vídeo como si estuviéramos dando la clase lo vamos a poner accesible en moodle para todos y entonces pues yo voy a ir con el powerpoint usted debe tenerlo abierto y seguir aunque le vamos a ir poniendo con suerte algunos de los slides aquí en el vídeo para que sepan de qué estamos hablando bueno pues antes de que empezara este revolú estábamos dando el power point que se titula la vida el universo y el final del tiempo estamos introduciendo la teoría del big bang y entonces lo que queremos hacer ahora pues sobre el powerpoint usted va a ver este vídeo y si tiene pregunta pues entonces vamos a poner un un meeting o una clase virtual es decir vamos a ir a las día y la hora que se supone que era la clase de ustedes y yo voy a estar disponible en un meeting así que después vamos a hacer una encuesta para saber cuánta gente tiene acceso al internet si tienen cámara y tienen este micrófono si sólo pueden entrar también un big blue botón que es lo que vamos a usar que se usa aquí en moodle pues van a tener capacidad de chat sea que no tengan cámara y no tengan micrófono como yo pues si su laptop no tiene eso pues usted va a poder por lo menos escribir y ver lo que los demás están diciendo se van a tratar de hacer como una discusión de clase bueno pues entonces dando un repaso de donde nos quedamos en el primer slide pues estábamos hablando de lo grande que era el universo y entonces estábamos diciendo que el universo comparado con la tierra era enormemente grande porque la tierra es bien pequeña comparado con el tamaño del sol el tamaño del sol es bien pequeño comparado con la distancia de los planetas la distancia de los planetas es bien pequeña comparada con la distancia de las estrellas la distancia de las estrellas horrendamente pequeña comparada con el tamaño de la gracia la galaxia es horrendamente pequeña comparada con el tamaño de la próxima galaxia el tamaño de la próxima galaxia es pequeño comparado con el tamaño del grupo local y seguíamos así como vimos en la película de cosmos como 20 niveles más hasta que se nos acaba el juego porque no podemos seguir haciendo el universo cada vez más grande porque si algo está tan y tan y tan lejos es decir, el universo fuese tan y tan y tan grande que la luz le tomara más de 13.8 billones de años llegar a nosotros pues usted no lo va a ver y como nosotros los científicos estamos bregando con la idea de si no lo veo, no lo creo pues entonces vamos a decir que el universo esencialmente se acaba ahí la otra idea que vamos a usar es la idea de la homogeneidad vamos a decir que el universo es homogéneo y que esta teoría pues no le importa donde usted ponga el centro ni donde esté mirando, ni hacia qué dirección esté mirando porque el argumento es que a gran escala como vemos en la foto que vemos en el powerpoint que tiene las dos fotos que sacaron en diferentes direcciones y aparentemente el universo se ve igual no importa donde usted se pare y no importa en qué dirección esté mirando eso es una suposición no sabemos si es verdad porque nosotros nunca habíamos ido a otra parte del universo que no sea la Tierra pero por lo menos desde la Tierra parece ser beta y entonces le habíamos dicho pues que la teoría lo que decía era que al principio no había nada esa nada de nuevo quiere decir no energía no materia y también quiere decir en relatividad no espacio y no tiempo porque el espacio y el tiempo para Einstein y para la relatividad son cosas son objetos que tienen energía son objetos que pueden afectar otros objetos son objetos que se doblan, que crecen, que se hacen más pequeños y entonces pues de nuevo la teoría dice que el tiempo y el espacio empezaron a existir en el Big Bang así que no había nada de nuevo uno puede decir que a lo mejor había algo y que había un universo anterior pero nosotros estamos tratando de usar la versión más minimalista de no usar nada y decir que no había nada y que el universo empieza otra vez porque a la mecánica cuántica no le gusta la nada el que no haya nada violenta las reglas de la mecánica cuántica y entonces va a empezar el universo a expandirse habíamos hablado también entonces del cuento que vemos lo vimos en la clase pero vamos a verlo si usted ve el powerpoint y ve este slide y va leyendo pues vamos a hacerlo bastante rápido otra vez empezamos con que nosotros empezamos no en el tiempo cero empezamos en 10 a la menos 43 segundos que es la primera columna ahí la temperatura es casi infinita nadie sabe cuál es es enormemente grande y la idea es que vamos a empezar de nuevo porque no había nada de pronto aparece una pequeña bolita microscópica de espacio-tiempo pero no la podemos hacer de tamaño cero porque si la hacemos de tamaño cero vamos a tener una energía infinita como dije la otra vez eso es insensato los físicos no saben cómo bregar con infinitos en sus ecuaciones y segundo si la hacemos de tamaño cero y una energía infinita no sabemos qué teoría usar las dos cosas son importantes la gravedad sería enormemente importante con una densidad infinita y un universo bien pequeño tendría unos efectos cuánticos horrendamente grandes así que nosotros no sabemos cuál de las dos teorías usar las dos están diciendo cosas absurdas no creemos nada de lo que dice ninguna de las dos y por lo tanto hablarle en el tiempo cero es perder el tiempo así que nosotros usamos 10 a la menos 43 como la regla que los físicos dicen pues eso sería más o menos un tamaño de Planck eso es horrendamente pequeño es como 10 a la menos 35 centímetros pero ya es lo suficientemente grande para uno escoger una de las dos teorías y decir bueno pues ya eso está bastante grande si es espacio-tiempo nada más pues lo único que afecta es la mecánica cuántica así que yo voy a usar mecánica cuántica y entonces empezamos con una bolita de espacio horrendamente caliente de nuevo no va a ser infinito será una temperatura finita pero enormemente grande nadie sabe y entonces lo que va a pasar es que otra vez si la dejas quieta va a colapsar y el universo no va a durar mucho y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es expandirla la teoría dice que la única solución viable para tener un universo como el de nosotros es empezar a expandir esa bolita y hacerla cada vez más grande y más grande y más grande y entonces vamos a jugar el juego de qué pasa si usted hace la bolita cada vez más grande y por lo tanto se va enfriando la cuestión porque la energía se va difuminando entre todo el espacio-tiempo que se va creando cada vez que se hace más grande de nuevo va a haber un periodo aquí bastante ridículo que vamos a hablar después más adelante que se llama el periodo de la inflación que dura 10 a lo menos 32 segundos y dice que en ese momento pues la bolita de espacio-tiempo se infla a una velocidad salvajemente grande mucho más rápido que la velocidad de la luz pues vamos a tener preguntas sobre eso porque supone que nada pueda ir más rápido que la velocidad de la luz pero después bregamos con la mecánica cuántica de ese problema y entonces dice que eso va a parar cuando pasen como 10 a la menos 32 segundos y entonces el universo mete como un frenazo ¡yaa! de cantazo y entonces pues empieza a expandirse cada vez más y más lento entonces se supone que eso va a ocurrir cuando tenga una temperatura como de 10 a la 27 grados y entonces lo que vamos a decir que ocurre en 10 a la 27 grados es que vamos a tener otra vez un universo estimado más o menos del tamaño de un salón o de una bola de baloncesto es macroscópico ahora y entonces en el universo como pueden ver en el diagrama pues van a empezar a formarse partículas gracias a la relación de Einstein de E es igual a mc cuadrado este espacio-tiempo caliente que tiene mucha energía adentro pues la energía empieza a formar partículas como si fueran pedacitos de popcorn y entonces de nuevo se van a formar todos los quarks los electrones y todas las partículas subatómicas eso sigue durando y se llama una sopa de quarks hasta que pasa como una millonésima de segundos y cuando el universo en una millonésima de segundos crece y tiene una temperatura de 10 a la menos a las 19 perdón 10 a las 19 grados pues entonces los quarks cuando chocan empiezan a formar protones y neutrones vamos a tener entonces lo que se llama un plasma el universo va a ser más o menos como el interior del sol ya es de nuevo de tamaño como de la órbita de la luna o tamaños astronómicos del sistema solar y de nuevo debe ser un plasma que es más o menos lo que hay en el interior del sol así que de nuevo el universo en ese momento de una millonésima de segundos debe ser más o menos como el interior del sol un plasma bien caliente de 10 a las 19 grados o 10 a las 13 no veo bien de aquí si 10 a las 13 perdón que yo estoy medio ciego ok aquí como le dije vamos a hacer el switch y vamos a cambiar de teoría y entonces nos vamos a las teorías clásicas de gravedad porque van a pasar como 300 mil años el universo está inflándose están todos esos electrones y protones dando bandazos por ahí solo pero a los 300 mil años ya está como 10 mil grados eso suena arrendamente caliente pero de nuevo ya cuando un electrón pase cerca de un protón lo va a capturar y van a empezar a formarse átomos ese es el momento en donde cuando se forman átomos neutrales ya la luz puede viajar y por lo tanto luz que salga de ese momento la vamos a poder ver en un telescopio y eso se va a llamar después el fondo cósmico de microondas porque toda esa luz eventualmente va a terminar en la frecuencia de microondas y la vamos a poder ver con telescopio como les dije en la clase ese es más o menos en el momento que se dice hágase la luz en esta teoría se forma toda la luz que podemos ver en telescopio y como les dije de aquí en adelante pues todo el cuento lo podemos ver todo el cuento anterior que hemos hecho hasta ahora pues simplemente teórico a los tres minutos pues de nuevo se forman todos los protones y electrones y entonces va a formar mucho hidrógeno de nuevo el universo en ese periodo como de tres minutos está bien caliente y cuando protones chocan con protones pues pueden formar este helio que es el elemento número dos y pueden formar un poco de berilio si este helio choca con algún otro hidrógeno y como les dije pues en ese momento la tabla periódica solo tiene tres elementos hidrógeno helio y berilio pero hidrógeno es como el 99.90% del universo lo que va a ver de nuevo es una bola enormemente gigantesca y el universo es bastante grande luego de 300.000 años ya debe de tener varios años luz de distancia y lo que va a ver de nuevo es un montón de gas hidrógeno uniformemente distribuido por todo el universo aquí vamos a tener un problema porque si lo tienen distribuido y leyeron el deso de Hawking pues no va a haber manera de pegarse pero esto no va a ser totalmente uniforme van a haber pequeñas desuniformidades y ahí pues si hay un sitio donde hay un poquito más de hidrógeno que en otro por gravedad va a empezar a atraer a todos los vecinos y entonces se van a empezar a formar en estos lugares pues bolas bien grandes de hidrógeno que eventualmente van a ser las estrellas así que de nuevo usted va a empezar a tener estrellas y las estrellas de alguna manera formarse en galaxia cuando pasen como un billón de años el universo tiene un billón de años ya debe estar a 200 grados bajo cero está horrendamente frío y ya se está pareciendo más al universo que nosotros vemos el espacio es enormemente vacío todo el hidrógeno se está concentrando en grupos pequeños de protogalaxia y estrellas y eso es lo que empezamos a ver ahora en Hubble uno puede ver de nuevo galaxias que tienen si el universo tenía 13.2 billones de años pues a 12 billones de años ya una luz empieza a poder ver protogalaxia y vemos galaxias como de 11 billones de años luz 11.5 billones de años luz de nuevo tenemos el gran misterio por qué las estrellas les gusta formar galaxias de nuevo no entendemos muy bien lo que pasa aquí, después vamos a dar una teoría de cómo lo hacen pero ahora mismo no entendemos muy bien y no vamos a explicar mucho ese detalle de que de alguna manera en vez de hacerlo como Newton decía que deben estar todas las estrellas regadas uniformemente por todo el universo aparentemente forman estos bonches que se llaman galaxias pero además las galaxias van a ser bien grandes porque las galaxias de nuevo se pasan chocando unas con otras y cada vez que chocan pues lo que hacen es pegarse y formar una más grande así que terminar con galaxias como la de nosotros que tienen como 250 billones de estrellas parece ser que que nuestra galaxia al principio se tragó un montón de otras galaxias y terminó siendo bien grandota y de nuevo pues el resto del cuento lo vamos a hacer más adelante que es la parte divertida que cuando las estrellas explotan vuelven a explotar, vuelven a explotar porque se reciclan y eventualmente usted tiene ya una tabla periódica con muchos, muchos, muchos elementos diferentes va a tener muchos metales que vamos a ver especialmente necesita un montón de viejo para hacer una cosa como la Tierra y se forman planetas como la Tierra y entonces de ahí vamos a meter qué es lo que pasa cuando usted tiene planetas como la Tierra dando vueltas alrededor de estrellas pero vamos a seguir con el pipa ok como dijimos toda esta teoría originalmente se basa en el trabajo de Papa Einstein de Albert Einstein este científico famoso del siglo XIX que vieron otra vez y leyeron y asumo que todo el mundo leyó y está haciendo las asignaciones de los primeros capítulos de Hawking y ha visto las películas y todo eso pues Einstein otra vez era este muchacho que no le gustaba mucho la escuela pero le interesaba mucho la física empezó a leer por su cuenta y se dio cuenta de algo que la gente se estaba dando cuenta en ese momento que las teorías de electromagnetismo de Maxwell de cómo funcionaba la electricidad y el magnetismo chocaban con la teoría de Newton porque vieron allí esencialmente el problema era que en una en la teoría de Maxwell la velocidad de la luz es un número que sale de una fórmula y siempre tiene la misma velocidad de la luz y la gente pensaba que la luz era una onda como si fuera una ola que está en el mar y entonces pues de nuevo la velocidad de una ola depende de la velocidad que vayas tú si tú vas más rápido que la ola pues parece que la ola va para atrás si tú vas en camino a la ola pues te parece que la ola va más rápido y entonces la teoría de Newton de que la luz era una onda chocaba con la teoría de Maxwell de que no de que eso era un un producto electromagnético que siempre tenía la misma velocidad y Einstein cogió la ruta que nadie cogió de pensar que el que estaba mal ahí era Newton y de que había que hacer una teoría que respetara este cambio en velocidades y esencialmente que cambiara la estructura de lo que la gente entendía por el tiempo y entonces pues él empieza a darse cuenta que la única manera de hacer esto consistente es que el tiempo cambie también como que en vez lo que no cambia es la velocidad pues la velocidad es distancia entre el tiempo y como ya sabían como vieron en la película lo explicó Stephen Hawking en el libro que la distancia es un número relativo pues si tú quieres que la velocidad de la luz no sea relativa y la velocidad es dividir distancia entre tiempo vas a tener que hacer el tiempo relativo también porque cuando dividas las dos cosas te de siempre el mismo número y entonces pues crea esta idea del espacio-tiempo y en relatividad general pues de nuevo el espacio y el tiempo son estas cosas que están conectadas usted puede convertir tiempo en espacio y puede convertir espacio en tiempo de nuevo va a tener lo que yo le digo que es como una especie de plasticina en cuatro dimensiones de esta cosa invisible que se llama espacio-tiempo y que en esa plasticina pues una de esas direcciones es el tiempo pero se supone que tú la puedas poner donde a ti te dé la gana que esto puede ser tiempo pero esto puede ser tiempo también esto puede ser tiempo aquello puede ser tiempo como vieron en la lectura de Hawking eso no es tan fácil porque el tiempo tiene que cumplir con causalidad es decir el pasado tiene que ocurrir antes que el futuro y si hacemos eso de ponerlo donde a mí me dé la gana tu pasado pudiera ser mi futuro y mi presente pudiera ser el futuro de otra persona y de nuevo hay que poner ciertos límites de lógica en esto y eso crea lo que se vio en la película de Hawking que era que se crean estos conos de luz y entonces dice como nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz si pasa algo todo lo que esté en el cono de hacia donde se propaga la luz en el futuro pues todo eso es el futuro de esa sección del universo y nada de esas cosas pueden estar en el pasado y viceversa de nuevo esto las matemáticas se vuelven bien complicadas pero la moral es aquí y es que si usted hace esto con relatividad general y convierte la curvatura del espacio-tiempo en la gravedad como vieron en el tercer capítulo de Hawking pues vas a tener este problema si el espacio-tiempo cuando tú le metes materia se dobla no puedes tener un universo que te dure para siempre si le metes cosas te lo va a doblar y te lo va a colapsar bien rápido y como sabemos que este universo es viejo como cachipa porque hace tiempo que está aquí la única posibilidad en relatividad general es pues ahora este universo tiene que estarse expandiendo es decir el universo tiene que crecer más rápido de lo que la gravedad puede tratar de achicarlo porque si no si la gravedad gana y es lo achica eventualmente el universo va a dejar de existir de nuevo Einstein cuando pasa esto su opción es asustarse porque nunca ha visto el universo expandirse todo el mundo en ese momento piensa que la racionalidad de Newton que vimos era la correcta y que el universo debiera ser infinitamente grande y haber estado ahí con todas las estrellitas flotando por una infinidad de cantidad de tiempo y ellos no entendían cómo esto se expande ni han visto nada que se expande por lo tanto Einstein toma la opción de que algo malo hay en su teoría si está diciendo esto que eso no puede ser verdad como lo dijimos pues entonces él se inventa no, no tengo coronavirus esto es un bronquio pues Einstein se inventa esta constante cosmológica que es como tratar de ver cómo yo aguanto que el universo no se me caiga encima entonces trata de inventar alguna fuerza que haga este espacio-tiempo de repulsión entre ellos para tratar de evitar de que el universo se te caiga encima nunca le funcionó estaba trabajando con esa fórmula cuando vamos a ver pues Hover lo llama por teléfono y le dice mira no pierdas tu tiempo en eso tu teoría original está correcta y efectivamente el universo se está expandiendo y ahí pues de nuevo él dijo que ve esto me pasa por estar inventando teorías sin haber visto nada que eso es un error pero después vamos a usar como le dije esa constante cosmológica ahora porque ahora estamos viendo que el universo se expande cada vez más rápido y algo lo va a tener que empujar y entonces pues una idea de cómo empujarlo va a ser revivir esta constante cosmológica de Einstein bueno pues vamos al próximo slide como le dije ahí tenemos una fórmula bien grande que son las que llaman las ecuaciones de Einstein no vamos a hacer nada de matemática obviamente en el curso pero como le dije si usted quiere entender esta teoría bien como Einstein la hizo y de nuevo a Einstein esto le tomó como 15 años construir esta teoría a pulmón buscando gente que lo ayudara y él mismo no entendía muy bien las matemáticas pero usted necesita de saber álgebra de tensores necesita saber de topología de cómo se mueven los espaciotiempos para tratar de hacer sentido de todas estas cosas que en español a lo mejor no le están haciendo sentido de que uy tengo que tener un universo que se me expande y el espaciotiempo se dobla y qué diablo quiere decir eso no pues todo eso tiene una significación matemática ahí pues eso se está significando en esa ecuación donde ve la R se va a llamar el tensor de curvatura y el tensor de nuevo es una matriz 4x4 así que tiene que tener 4x4 ecuaciones diferenciales explicamos en la clase eso es una cosa horrendamente complicada casi imposible de resolver a menos que usted tenga una supercomputadora y para casos horrendamente simplificados y limitados este pero de nuevo la traducción en español más decente es que otra vez como dice el powerpoint pues eso es la gravedad y entonces de nuevo por gravedad vamos a entender este negocio de doblar el espacio-tiempo que de nuevo no es una fuerza como la fuerza electromagnética o la fuerza nuclear que en mecánica cuántica va a ser pues yo tengo una bolita aquí tengo otra bolita y esta pues me le va a agarrar con algo y a jalarla o empujarla aquí dice que lo que estás haciendo es que la materia pues al meterse dentro del espacio-tiempo lo dobla y entonces está ese primer de esos la primera parte de la ecuación pues como se doble el espacio-tiempo y entonces dice pues esa primera parte de la ecuación que tiene las R pues cuando la materia le dice al espacio-tiempo como doblarse y la segunda es que si usted mete materia en ese espacio-tiempo doblado y luz importante materia y energía y luz pues entonces ese espacio-tiempo no va a seguir una línea recta como dirían las leyes de Newton sino que va a empezar a doblarse y si lo dobla mucho porque mete mucha materia como en el caso del sol lo va a terminar con que los planetas en vez de seguir una línea recta lo que van a hacer es dar una vuelta y volver a caer otra vez en el mismo sitio donde estaba y hacer orbitar y vimos el video de cómo se hace la simulación con un canto de plástico como un trampolín y entonces viendo ese después le voy a poner el link al video para que lo puedan ver y ver si ponemos un clip aquí de cómo el espacio-tiempo doblado pues entonces le dice a la materia cómo moverse y vemos los efectos de tener órbita y que las cosas chocan unas con las otras así que esa es la teoría de gravedad de Einstein y entonces pues como dijimos esta teoría tiene un problema ah lo vieron en la lectura si usted mete materia la deja quieta como va a pasar cuando una estrella se apaga o como pasaba al principio en el Big Bang te va a tener choque y va a tener singularidades de nuevo la energía se le va a ir a infinito todas las ecuaciones van a empezar a diverger y a darle problemas y pues eso lo interpretan los físicos como que esta teoría no es muy buena porque te funciona cuando las cosas son grandes pero cuando las cosas son chiquitas como creo que te empieza a decir no tiene sentido y entonces la teoría que dice que pasa cuando las cosas son chiquitas en la mecánica cuántica pero como vemos en este slide tenemos un problema serio porque estas teorías son totalmente diferentes tienen suposiciones totalmente diferentes su manera de bregar con la el tiempo y el espacio y las cosas son diferentes y de nuevo no son compatibles una de las dos tiene que estar mal pero a la mecánica cuántica le pasa lo opuesto funciona muy bien cuando las cosas son muy pequeñas cuando las cosas empiezan a crecer bastante la ecuación se te vuelve inmanejable son imposibles de resolver todos los integrales empiezan a diverger y uno sabe que si pones demasiadas cosas y las cosas se hacen bastante grandes la teoría no funciona y entonces pues para las cosas pequeñitas de átomos y moléculas la mecánica cuántica funciona tremendamente bien para cosas grandes la relatividad y la gravedad funcionan bien pero en los puntos intermedios pues no sabemos qué es lo que pasa y para nosotros es importante en el momento del Big Bang no sabemos cuál usar y probablemente las dos están mal y entonces pues hay mucha gente trabajando en tratar de hacer teorías de gravedad cuántica de cómo hacer algo que sea compatible con las ideas de gravedad de Einstein pero que tenga las restricciones y los aguantes que tiene la mecánica cuántica y de nuevo hay dos teorías bastante buenas para eso una es teoría de supercuerda y la otra es otra cosa que se llama teoría de bucles o lazos o en inglés es loop quantum gravity y hay otras como cinco otras teorías más pero esas son de gente más pequeña a lo mejor son buenas pero no trabajan mucha gente pero la mayoría de los físicos pues trabajan en una de las dos supercuerda que son la mayoría y un grupito pequeño que trabajan en loop quantum gravity pero han tenido bastantes buenos éxitos en esa segunda teoría también tratando de ver cómo explicar la mecánica cuántica digo la gravedad de manera parecida a la mecánica cuántica pero es horrendamente complicado matemáticamente no vamos a hablar de nada de eso ahí y voy a terminar ya la primera clase con el próximo slide para entonces dejar preguntas y esas cosas como dijimos el efecto aquí es que si Einstein tiene razón pues de nuevo el tiempo es una forma de espacio eso es un problema de nuevo y se llama el problema del tiempo porque como les dije debiéramos de poder coger cualquier dirección pero no podemos coger cualquier dirección porque nosotros sabemos que el tiempo es one way solo va desde el pasado hacia el presente hacia el futuro nunca hemos visto nada correr en la otra dirección o correr en otra dirección diferente pero aquí otra vez se supone que usted puede cambiar su tiempo en espacio espacio en tiempo y doblarlo eso se interpreta en lo que se va a llamar después la dilación del tiempo que es lo que vemos que cosas que se van moviendo cada vez más rápido y cerca de la velocidad de la luz pues entonces el tiempo que yo veo no es el tiempo que ve la persona y entonces vamos a notar ese efecto que se llama de dilación mientras más rápido usted va más lento corre su tiempo entonces su tiempo va a correr horrendamente lento comparado con el de alguien que está quieto de nuevo aquí es un problema estar quieto porque de nuevo estar quieto relativo a qué yo estoy quieto ahora relativo al piso pero el piso es el planeta Tierra que está dando vueltas así que en realidad no estoy quieto comparado con el centro de la Tierra yo voy como a mil millas por hora como dijimos al principio y el centro de la Tierra no está quieto porque eso está dando vueltas alrededor del Sol así que comparado con el centro de la Tierra va como a cinco mil millas por hora pero el Sol no está quieto porque el Sol está dando vueltas alrededor de la galaxia la galaxia está dando vueltas alrededor de las otras galaxias y entonces de nuevo qué es quieto eso lo tiene que determinar usted y eso te cambia todo el set de ecuaciones de nuevo las ecuaciones son tensores porque tienen que ser invariantes bajo estas cosas pero lo que tú ves como tiempo no es lo mismo y entonces lo que va a decir cada persona va a tener su propio tiempo y va a pasar estas cosas como en la película de Interstellar que si se acuerda pues ellos estaban alrededor de un Black Hole y entonces va a hacer este efecto un Black Hole es tener una gravedad bien grande tener una gravedad bien grande es tener un tiempo bien doblado y tener un tiempo bien doblado quiere decir que el tiempo corre diferente cerca del Black Hole que como corre lejos que pasaba en esta película que si usted estaba bien lejos del Black Hole en su nave y mandaba una nave a un planeta que estaba cerca del Black Hole lo que para los que la nave estaba allí y le pasaban como cuatro a cinco horas afuera eran como veinte años porque corrían como le dije con esto se pueden hacer en teoría máquinas del tiempo y es bien divertido eso porque mientras más cerca uno se acerque al Black Hole como vieron en la película de Stephen Hawking que espero que la hayan visto también y hayan visto eso pues según uno se va acercando el tiempo va cada vez más lento y por lo tanto hay secciones del Black Hole cerca del Black Hole donde ahora es el año tres mil antes de Cristo y si usted llegara allí y tratara de volver a la Tierra desde esa sección del universo pues estaría en la sección del universo que corresponde a tres mil años antes de Cristo así que con eso en teoría pues relatividad general dice que uno pudiera tener máquinas del tiempo en principio hay un gran debate si eso se puede hacer porque obviamente nunca hemos visto ninguna persona del futuro llegando aquí y hablando del futuro a lo mejor es porque ellos no quieren y tienen alguna regla que se los impide una ley o porque no se puede Stephen Hawking era uno de los que decía que era ridículo tener viajes hacia atrás viajes en el tiempo porque vas a tener los problemas de Back to the Future de que pasa si tú haces cambios y esas cosas y que por lo tanto el universo y la teoría de gravedad cuántica tenía que tener alguna manera de cómo impedir estos viajes en el tiempo esta teoría bien buena si uno dobla el espacio-tiempo y hace estos fotos esto que se llaman wormholes wormholes de nuevo en español son agujeros de gusano y la idea es que si usted tiene como una especie de manzana y la parte de afuera de nuevo es la curvatura del espacio pues ir de un lugar a otro pues tendría que correr por esa parte del espacio pero si usted puede doblar y hacer como una especie de túnel entremedio pues por ejemplo una hormiga que esté caminando en una manzana y tiene que ir por toda la parte de afuera pues va a caminar más que una que trate de cruzar por el medio si yo puedo doblar el espacio y conectar estos pedazos de espacio pues yo puedo hacer esencialmente un wormhole que es la manera en relatividad de cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz tú no vas más rápido que la velocidad de la luz porque nunca le pasas por el lado a ningún haz de luz todos los haz de luz van siempre más rápido que tú pero entonces es como el cuento de la caperucita roja que ella mandaba a la caperucita a dar vuelta por un camino bien largo y entonces el lobo llegaba primero y se metía en la casa de la abuelita y entonces es lo que pasa aquí usted puede ir más rápido que la velocidad de la luz y la velocidad de la luz tiene que ir en el espacio normal y tiene que cubrir una cantidad enormemente grande de espacio si usted se va por el wormhole pues usted pudiera cruzar por este wormhole y llegar al otro sitio primero que la luz no porque vaya más rápido que la luz sino porque cruzó menos espacio y como el espacio es relativo y usted lo puede doblar y estirar pues entonces en principio no pudiera hacer esto nunca nadie lo ha hecho de nuevo esto solo es teórico hay mucha gente que han tratado de resolver otra vez las ecuaciones de relatividad general para tratar de producir estos wormholes y la otra idea interesante en ciencia ficción es la del warp drive en Star Trek pues ellos tienen estas naves que van más rápido que la velocidad de la luz otra vez no porque le pasen por el lado a la luz sino pues juegan ese juego de si yo estoy aquí en la nave voy a doblar el espacio que tengo al frente y hacerlo mucho más pequeño que lo que la luz tiene que recorrer en ese momento y en la parte de atrás voy a estirar el espacio bien para que la luz le tome mucho tiempo por llegar y por lo tanto esa nave en el principio podría llegar primero que la luz y ir más rápido que la velocidad de la luz manipulando el espacio haciéndolo más pequeño al frente para tener que correr poquito y llegar más rápido al lugar y haciéndolo bien grande en la parte de atrás y como ese doblar pues en inglés se llama warp y esto de nuevo en Star Trek pues le llamaban warp drive y de nuevo en relatividad hay mucha gente tratando de resolver las ecuaciones porque dice bueno en principio esto se debiera de poder hacer así que ciencia ficción pues esta es dos maneras de ir más rápido que la luz los wormholes y el warp drive de nuevo nunca hemos hecho ninguno y vamos a ver que doblar el espacio requiere de una energía salvajemente grande así que probablemente no tenemos ni la energía nunca para poderlo hacer y los chances de que podamos hacer algo como eso son bien bajos ahora mismo porque la energía necesaria para doblar un pedacito pequeño de espacio sería enormemente astronómica necesitaría varios soles para poderla producir bueno pues vamos a parar aquí vamos a hacer esta clase pequeña corta y vamos de nuevo a tratar de meterle videitos y cosas para que dure y esta es la clase después vamos a tratar como les dije otra vez de tener el día y la hora de la clase que se supone que usted tuviera clase y estar allí en el salón pues en vez de estar en el salón se conecte a Moodle con BigBlueButton y ahí podemos hablar un poquito más y que hagan preguntas si quieren discutir las asignaciones pues lo hacemos ahí así que pues los vemos después esperemos que se acabe el dichoso coronavirus ya de una vez aunque esto parece que va a parar yo creo que vamos a estar en este negocio como un par de meses bueno pues nos vemos saludos a todos